Hacemos un arma, ustedes. Sí. Hacemos que darle, Emi. No, pero tenes uno que te está subiendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mirá para el camión, para el camión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí. Tira el ataque. Eh, me paga todo el cosa. Qué mentira. No. No, me estás jodiendo. Está ahí, está. Eh. Acá abajo había. Dos había acá abajo. Sí. Ah, déjame ver el cosa. El piso va del otro lado. A ver si lo puedo levantar el boludo. A ver si lo puedo levantar el boludo. A ver si le pegué un tiro. ¿De dónde? Le pegué un tiro. Le pegué yo primero. Le pegué yo primero. Oh. Quédate para atrás. Oh. Ya está. Dale boludo, estoy de un lejo. Me pega un tiro. Toma. perderamada. Lástima. Ya está. Quita en el lejo para vos. I found an aid station. Le pegué todos los tiros en el p5. ¿No? No. No sirve que vaya solo boludo. Estaban en los... Son dos ahí. Con cosas de largo Con M4 me dieron a Relocating I'm going to look for him There's a guy in the other way 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 No he has a gun They are behind their head They are in the other way They are in the house where they killed me I'm going in the other way 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 I can't get up I'm going in the other way There's a lot of people Please goнут Hey, stay put there You're almost inside Kutchu I'm almost inside ¿Qué haces ahí, Cuchu? Tráeme la copa, Messi Acá en el techo, Paco, tiene una copa El techo, sí Bueno, vamos por la derecha, me parece Bueno, pues llevo todas placas Toma, vení, conmigo Tirate al piso acá Oh, mirá quién apareció Ahí ya se va, tío Apa Aba Bambin Cambina esto Cambina Sí, sí Miráme la espalda, Cuchu Abre 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 ¿Lo viste? ¿Lo viste de mí? No lo vi No, 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 ahí, derecho En el pastizal, en el pastizal No, a la derecha, a la derecha En el punto, ahí, ahí derecho Tengo una caja Tengo una caja Bien Tenia esta Bueno, pero hay uno de los lejos Muévete, muévete un poquito por aquí Mira, ahi, ahi esta Quedan ustedes dos contra otros dos Va, contra uno y uno Ando yendo a ti Bueno Para, para No tenes razón Quedate Quedate, quedate Lo voy allá Esta fuera Esta fuera Listo Aprende como se juega Aprende mas Buena cucho ahi